B-Business ¿Y dónde hablaron de esto? ¿Y dónde hablaron del otro? ¿Y dónde hablaron? Pues está en el canal de YouTube. ¿Pues dónde? Miren, métanse a tutoriales, ya saben, a Google y bien, ¿cómo usar un canal de YouTube? O ¿cómo usar Instagram? Porque muchas de las publicaciones, luego muchas publicaciones que hacen los influencers, si tú no estás al tanto de cómo funciona esto, te las vas a perder. Por ejemplo, ahorita que recientemente sacó esta nueva modalidad Instagram, son pocos los que saben que estos circulitos en la parte de arriba, de color rosita, son las historias que ahora comparten. Esa parte no venía. Entonces, hay quienes dicen, pues yo no sé, ¿dónde está eso? Aprendan cómo utilizar las redes sociales para que no se pierdan ningún contenido. Si es importante aprender a usarla, por ejemplo, en YouNow. Y cómo se le da like, y cómo se mandan 10 likes, y cómo, o sea, métanse, involúquense, conozcan. Y qué son los aplausos. Y qué son los aplausos, y cómo están los de las barritas, y cómo están los regalos. Involúquense, tienen que conocer. Aparte de seguir a su influencer en todas las redes sociales, también aprendan a utilizarlo. Pero una cosa que nos pasa mucho es que luego nos dicen, estaría interesante que hicieran la historia de fulanito, la historia de éxito de fulanito de tal. Ya la hicimos, métete a la lista de reproducción, y ahí vienen todas las que hemos hecho. ¿Y qué es una lista de reproducción? Y volvemos a lo mismo. No sabemos utilizar las redes sociales, no sabemos cómo se maneja, no sabemos cómo citar un tuit, no sabemos cómo retuitar, no sabemos cómo hacer un comentario, no sabemos cómo compartir un meme. O sea, ese tipo de cosas tenemos que empezar a aprenderlas, porque ahorita vamos a ver más adelante cómo, si tenemos que saber cómo retuitear, cómo compartir un meme, cómo escribir un comentario. Y dónde están los comentarios, y aquí cómo se le hace. Hay gente que nos sigue que ni siquiera se ha suscrito, porque no tiene un canal, una cuenta de YouTube, no tienen una cuenta de YouTube, no hacen comentarios, porque si no tienes una cuenta de YouTube, no puedes hacer comentarios y ese tipo de cosas. Ajá, aquí está Heidi Pecan, dice, ay, a mí me han saludado. Hola, Heidi, y aprovecho también para Gabriel, dice, si no me saluda, me suicidio. No, no seas tan dramático, no seas tan dramático. Ya, Gabriel, ah, ya te estamos aquí saludando. Dice Vicky Ortiz, hola, Janie, esas caritas, ¿qué onda? Váyanse a Instagram, a mi historia de éxito, y van a darse cuenta. O sea, es que esa es la importante. Entonces, estamos en, fíjense, fíjense nada más. Estamos en YouTube, estamos en YouNow, y les acabo de mandar una historia de Instagram. Entonces, eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y me dices, ¿por qué las caritas? Precisamente por eso. Porque estamos en, esto de las redes sociales, porque, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Hay mucha gente que nos dice, ¿y cómo le hago para crear contenidos? Hola, aquí estás desde Instagram. Y mucha gente dice, ¿cómo le hago para crear contenidos? Porque no sé hacer, o sea, es que, ¿cómo le hago? No tengo ni idea de cómo hacerle. Lo que estás haciendo, es ejemplo, en lo mismo, en uno solo, en una creación de contenido que estás haciendo, puedes crear varios. Ese es el detalle, puedes crear varios. En este caso, YouTube, YouNow e Instagram. Hablaro acaba de grabar también una historia de Instagram ahorita. Entonces, es facilísimo. Una vez que ya te metes en el chip, ¿de qué es facilísimo? Yo estoy siguiendo, por ejemplo, ahorita al wherever where, o también estoy siguiendo a Chris Cross, y también estoy siguiendo a Luisito Rey, que están ahorita en Brasil, pues, documentando las Olimpiadas. Y siendo honestos, lo único que he visto de las Olimpiadas es lo que estos tres chicos están publicando. Entonces, es curiosísimo. No me he metido, digo, en la televisión, casi ni la aprendo. Y cuando la aprendo es para ver Netflix, entonces, no. Pero me llama mucho la atención cómo está evolucionando todo esto. Ya se necesita que abramos los ojos y que despertemos y que veamos las redes sociales como una moda integral. Facebook funciona de una manera, Instagram funciona de otra, YouTube funciona de otra. Pero aún así, un solo contenido puede estar en diferentes redes sociales de diferente manera. Entonces, por eso, esa es la parte interesante de esta ley, de que tienes que aprender cómo funcionan las redes sociales que los influencers que tú sigues usan. Eso es para mí muy interesante, porque de un solo contenido, tú puedes decir, yo vi un video en YouTube. ¡Qué padre! Sí, pero gracias a ese video en YouTube, también hay material en Instagram. También hay material en Twitter. También hay material en Facebook. Entonces, hay que abrirnos a todas las posibilidades que se pueden hacer con un solo contenido. Puedes crear contenidos para todas las redes sociales.